Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y si, por fin hago un reaccionando en fin de semana Llevaba como 2-3 semanitas sin poder hacerlo Lo sin poder, mejor dicho sin acordarme de hacerlo Porque iban pasando los días, semanas y meses Bueno, meses tampoco, no voy a engañarte Pero años si, seguro, meses no, pero años si Ahora en serio, llevaba bastantes semanitas sin hacer un reaccionando en fin de semana Pero hoy por fin tocaba, así que venga Vamos a darle mucha cañita, en este caso Bueno, como veréis encima mía hay un pequeño logo, vale El de Neva, así que ya sabéis Pasaros por Neva para encontrar los mejores precios en videojuegos Ahora sí que sí, vamos a darle cañita Jaeger no tiene miedo No tiene miedo hasta que le danzan 5, mejor dicho 12 granadas secadoras Madre mía la palicita que le he pecado, pobrecito Tal cual, eh, pobrecito La verdad es que este clip lo vi anoche y dije ¡Hala perca carajo! Pues si no habéis visto eso gente, literalmente Eran todos con granadas Exceptuando Sledge, perdón Todos con secadoras exceptuando Sledge Las secadoras, eh, bueno Ah, pues sí, también, también Yo tenía todo aquí, todo secadora Y el que la mata ha sido Máber Y que al final, no, sí, el que la mata ha sido Máber Y que al final, madre mía Vaya, vaya palizota que le han pegado Han sido un total de 12 Pero se me hace un poco raro Ah, no, claro, se acabó tirando en 3 No, no Vaya paliza Vamos a hablar de nuevo, ¿vale? Vamos a verlo, mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y lo peor Es que, fíjate Han tirado 12 granadas para parar 3 ADS Como mucho Y que os podría ver ahí, eh Pero qué locura Han tirado literalmente toda la utilidad ahí No sé yo si les ha sido demasiado rentable La verdad Me gustaría saber qué ha pasado después de esta ronda Pero bueno Madre mía ¿Hell? ¿Vocé está bien? ¿Hell? ¿Jäger? ¿Vos está bien? ¿Jäger? ¿Tú estás bien? ¿Estás correcto? ¿Qué locura tú? Me va a hacer a mí eso y se instalo En plan, pues nada Hasta luego, ¿sabes? En el dron hall Como vimos de Lunamedal En realidad, eso podría ser Sí, está bloqueando el dron hall Me encanta Es un tricco chico Y significa que el Lenz No puede tener sus concaxiones dentro Para cancelar esa animación de bandido De UNO Ah, tú lo viste primero en AFAC Y es que David No puede hacer nada Claro, no llega, tío No puede hacer nada Dicemos que tendrán un castle Claro, tendrán un castle Junto en la pared Perdón Tendrán un castle Hacia Hacia gimnasio En reclutilla A ver qué tal ¡Oh! Ay va, qué suerte Qué suerte he tenido Qué bueno, tío Me lo ha hecho divertido Podría haberle pegado un guantazo Así de primera Pero no, me lo ha dicho Venga, vamos a hacerlo bien Como nos merecemos Claro que sí Sí, los cuatro tercios Como se notan, ¿no? A tope ¡Oh! ¡Hala! Y no se entere ¿Dónde terminó? ¡Hala! ¿Cómo no lo ha visto? ¿Qué demonios? Vamos a cuatro tercios Aquí para tope ¡Oh! ¡Hala! Se ha hecho una triple He visto a dos A ver, he visto a dos Pero el tercero Perdón, hay que quitar el volumen Vamos a ver ese Vale, he visto a uno Que es el Jackal de allí Para Twitch ¿No? ¡Ah! Es que creo No era Twitch Era de Sledge Pero es que creo Mira, no sé si lo habéis visto Pero Escuchad, ¿vale? Escuchad aquí Así, aquí, mira Hay alguien pegándole O sea, hay un tío Aquí detrás Que esa es la tercera Y ese es Sledge, me parece A ver Ah, pues no era otro Pero sí, bueno Ha muerto Sledge Blackbeard Y Jackal Me imagino que sería Toma, Rusaito Tú, toma Venga Venga, venga Pero, pero Y ese Y ese amasijo de carne ¿Qué debes hacer ahí? Madre mía, tú Con los píxeles Desde hace mil años Toma ¿El bikini body, tú? No Me he puesto tercias a tope Y el fuego a tope, también te digo Toma Lo que no entiendo es por qué ha tirado la granada, ¿no? O sea, los hace un plin la tirada atrás Ok Al menos ha matado a un montón de gente Y es para un kill bastante chulo Ven ahí Leon Gid A tope, tú ¿Esta quién es? El asco ¿Podría ser Ianna? Digo, no, no Eh, bien Leon Gid a tope A Leon Gid siempre Pero siempre lo veo en los eventos Siempre Siempre te ha sentado el pobre 1v2, 1v2 Mira, aquí está tú Y está, sigue volando Tú, sigue volando este chaval Ok 1 vs 2 A revolver quería el tío ¿Por qué? Karma tiene, el principal Lo, qué buena Grande Grande el game Seguí ahí Los nervios a cero El tío Muy bien, hombre Muy bien Claro Si estás aquí Una castaña Que te cagas Ala, ala, ala Ala, ala Lo, qué Qué bien lo ha hecho, tío Qué bien lo ha hecho Solo tiene que matar a la Iku El que la estaba apretando Qué buena Eh, pero ¿contra qué está jugando? ¿Contra monos o qué? Sí, realmente son monos Son monicos Muy monos Negasiado Todavía tienen los pelos ahí En los subaquinos En los brazos Tienen todavía el pelo en la cara Son monacos Oh, qué buena Que Hombre, hace un poco Es un poco casualidad, ¿no? No, lo han hecho creyendo Si lo han hecho creyendo Tienen 10.000 de Iku Eso de que tienen Una nomad Injustación De vaya a salir Rompe el techo Y lo mata, tío Piñata ¿Cómo te la castaña La pegada, tú? Casi, mira Hostias, madre mía Totalmente Perfecto lanzamiento, tú Lo quiero, el equipo En serio Nunca me ha pasado esto ¿A vosotros las ha sido alguna vez esto, gente? Disparan Tienen una pinta de ser unos patos De cuidado Mira, mira cómo se ven Esos son patos Es cosa mía o la tiene una cámara Sí, la tiene una cámara La tiene una cámara, tío Mira, les abren el techo Ah, es hecho compañero Vaya Paco los tres Tú, vaya Pacos Y patos están hechos Ojalá me sirve Alguna vez eso Lo Eso digo, eso digo Eso digo, eso digo Ya, la Qué buena Psycho Psycho, también digo que va Va flying De milagro, eh Ah, qué buena Vale, en principio Toda la posición es ledge Toda la posición De hecho Tiene mucho más vida Mira, está apenas unos 15 de vida Sí, vamos a ver que está con unos 15 20 de vida Vamos a ver que está 20 de vida Vale Vale Tiene muy pocas posibilidades, eh De ganar el defensor Se mete casi, mira Por la colocación Por todo y tal Por tema Vida que ha tenido Oh, francés ¿Qué es esto? Toma Eh Pero todo Si queréis que siga reaccionando A más cositas Pues me lo dejáis En un buen comentario En un like Si la tope, ¿vale? Qué buena Toma Para que vuelva Y lo peor que estaba Había más gente O sea, pensaba que estaba Solo el smoke Pero no, eh Había más gente Yo creo en el equipo Viva En el equipo de defensor, ¿vale? Vale Vale, eso para vetear No se la ha comido, obviamente El smute creo que sigue mirando a Perdón, el sledge ¿Tiene C4? Sí, tiene C4 Qué buena 1v1, ¿eh? 1v1 1v1 Qué pena Sube buena, ¿eh? El defensor ha jugado muy bien Muy safe Muy bien, hombre Muy bien Estamos todos los días en directo En mi canal de Twitch, ¿vale? Caramelo barra baja Ninja Actualmente estamos con el nuevo juego De Ubisoft El Hyper Squad No, Hyper Squad no Hyper Escape ¿Vale? Ese es otro Hyper Escape Y bueno, pues Está bastante guapo Hemos hecho Justamente bastantes Bastantes victorias Muchos, en serio Vamos a unas 5 victorias por directo Y el directo suele de las 2 horas y media 3 horas lo hacemos Lo suelo hacer por la mañana, ¿vale? Por si queréis estar mañana por la mañana Por ejemplo Suelo estar desde la 15 de la mañana A la hora española Hasta la hora de comer, ¿vale? Así que venid ¿Qué estamos dando? Dropeitos Estamos dando las betas, ¿vale? Que son betas privadas Así que en exclusiva Las estamos dando No se puede conseguir No se puede conseguir para alguien más Pero solo los founders Somos en total 10-11 como mucho, ¿vale? En España No huele algo más Pero más o menos por ahí Yo sé que más temprano lo hace Así que Vénganse con mi hombre Está muy guapo El nuevo juego de Ubisoft Bueno, si no sabéis cuál es Lo tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Mi primera partida Entre comillas Fueron 32 Pepardo 32 bajas en total Lachu viene Tengo que decir que Lachu me viene El atacante Un juego muy seguro Hostia, Loryx, tú Con un Luz Santo Los Santos y Sport Qué bien Bueno, va lento FPS, ¿vale? Pero es así Ah, pues lo he puesto cámara lenta, ¿vale? Oh, qué pena A ver, eso tendría que haber sido muerte, ¿eh? Te lo digo Y encima lo matan Qué pena Qué pena Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Hoy tendréis Dos Disfrutadlos Hasta la próxima Adiós y suscribiros Adiós y suscribiros